90 y pocos mister y sabor añejo Cuero gastado, base en sí, DJ al ajo 90 y pocos rap de barrio sencillo Carácter, sabor concentrado como el membrillo 90 y pocos mister y sabor añejo Cuero gastado, base en sí, DJ al ajo 90 y pocos rap de barrio sencillo Carácter, sabor concentrado como el membrillo Intrínseco, cambio que carcome Quizás me equivoqué cuando cogí aquel disco de negros en un coach Fue práctico jugar con él Añoro el pésimo sonido que salían de aquellos cortes Él entonces fue cruel por ser precoces Me sobrecoge el creer que yo era más feliz que los enanos del bosque En clase, el niño de la tercera fase Echaste un rap de esos raros que tú sabes Todo era precioso, la música a perlas A cuenta gotas te llegaba alguna pieza desespera Videos cutres con menos efectos que un fan móvil Faltan fusias y feroces perros, fallo de fantoche Me da vergüenza ajena o pena se supone Me representan en los medios por ser parte del mismo montón de mierda con cordones Anchos los calzones, los deditos todo raro Tú ya sabes, brother 90 y pocos mistakes, sabor añejo Cuero gastado, base en sí, DJ al ajo 90 y pocos rap de barrio sencillo Carácter, sabor concentrado como el membrillo 90 y pocos mistakes, sabor añejo Cuero gastado, base en sí, DJ al ajo 90 y pocos rap de barrio sencillo Carácter, sabor concentrado como el membrillo Así lo pillo, aquí lo rapio No había más nostalgia al buen sonido ¿Qué le voy a hacer? No desmerezco lo posterior, lo anterior Pero esa magia hipnótica, monótona, amplio llega aún ¿Será que estoy viejo? Del mainstream no bebo Muevo el culo si estoy colocado, eso es top Pero si quiero catar buen brandy en copa Me echo un chorrito de pit rock y ya está Los remakes bien hechos no abundan Untar talento con abultados bombos Ya no estoy contra nadie, ya no tengo ganas Es una tarde tranquila pa' indagar Carmelo Rap anda suelto en el subsuelo Ten miedo, solo puedo desaparecer de un tiro Han ido en oídos de alta fidelidad Sé analizar los lugares, habitar esa noche 90 y pocos mistakes, sabor añejo Cuero gastado, base en sí, DJ al ajo 90 y pocos rap de barrio sencillo Carácter, sabor concentrado como el membrillo 90 y pocos mistakes, sabor añejo Cuero gastado, base en sí, DJ al ajo 90 y pocos rap de barrio sencillo Carácter, sabor concentrado como el membrillo Se ha analizado los lugares, habita esa noche Clásica, buen rap magia Oh Ha 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 ha